Bueno, notable, la bajó el Canario para Torres, Torres para Canovio, Canovio para Cepelini, la pisa Cepelini, atrás para Valentín Rodríguez, llegan a triangular ahora con Gargano, juegan para atrás la perota, viene saliendo Peñarol por Carlos Rodríguez, larga para Gio, la baja Gio, enganchó, encaró, centro, puerta del área, Torres, Gargano, por atrás, viene llegando por allí Peñarol, cabezazo, ¡está el Canario, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, el Canario! El Canario vino, el juego por afuera, una gran maniobra de Giovanni González, buscaron la pelota, después vino Torres, Gargano, el pase largo y creo que fuese Pellini para que después la tocara el Canario y mandara la pelota al fondo del arco, Peñarol, uno, Sporting Cristal, cero, tempranito, apareció el vuelo del Canario y vuela, vuela Peñarol. Magnífica jugada de Peñarol y culminada notable por el goleador de la Sudamericana, pero en especial manera el cambio de frente de Gargano y después el servidor que tiene Peñarol, Cepelini, tomá, celo, Canario. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, diecinueve. Peñarol, salta y la peinó el Canario, por atrás el remate, ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Torres, le sacan la selfie! La verdad que en la Sudamericana, juntos son dinamita, el Canario y Torres, vino el centro, la peinó el Canario, como le digo, gana siempre, la peina, el rebote y deriva para Torres, que por afuera le pega, vence al portero y Peñarol ya gana 2 a 0. ¡Vamos Peñarol! Peñarol 2, Cristal 0, así te quiero, carbonero querido. Bueno, de un error sale el gol. Después, esa jugada, nuevamente el Canario gana de cabeza, como siempre, ¿no? Gana de cabeza en las alturas, peina esa pelota y Facundo le queda picando la pelota, ¿no? Como una masita ahí adentro del área y la verdad ejecutó notable para el segundo gol de Peñarol. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Bueno, terrible negocio, tiro de esquina que va a tomar Cristal, vamos todos atentos ahora, último minuto, viene el córner muy cerrado, rechaza bien Bentancur, pelota al medio, el rebote es de los peruanos, va a venir el remate, van a hacerla llover sobre el área, no, la van a abrir por la izquierda, quiere cerrar Bentancur, otro centro, vamos Kevin, sáquela, bien Gary, ay, que la dejó en el medio camino el remate, gol, no te puedo creer, en el último minuto, la sacó Gary en el último minuto, el número 5, pone el partido 2 a 1, Merlo, Merlo, minuto 89, Merlo, esa pelota, para mí era para, era de Kevin Dawson, pero la sacó Gary, era una pelota de Dawson esa, pero bueno, ahí no le gritó Dawson o la anticipó Gary, no sé, y aparece el gol, esa pelota, llovida, la saca y le queda justo al jugador peruano, pone el 2 a 1, igual es buen resultado para Peñarol, pero bueno, ese sabor que te queda siempre sobre, sobre el final de comerte un gol, ¿no? 2 a 1, vamos a ver cuánto agrega el árbitro. Para mí también, en una jugada donde ya el lateral mete esa pelota llovida, creo que ahí el golero tiene que salir, tiene que pegar ese grito y salir con el puño para poder intentar sacar esa pelota. Amarilla, Ventancur, por la falta de esta, ya lo tiene de hijo. Entró y ya le empezó a cobrar, ¿no? Para mí en el gol no lo sale a atorar Trindade, ¿no? Cuando va a la pelota... Ah, está bien, está bien, es el gol, 4 minutos van a jugar. A mí me da la sensación que ahí Trindade, pasa cuando ya en el final del partido a veces no podés pensar demasiado, pero ahí tiene que salir a atorarlo a lo loco, Trindade sobre el gol. Igual yo creo que una pelota más para que salga Kevin a buscar... Para mí, ¿no? No sé, la sacó Gary, la sacó un costado Gary y justo le queda al peruano. Tiro libre que va a tomar Peñarol, que gana por 2 a 1, es un buen resultado este en Perú, de todas maneras, queda ese sin sabor que pasa en los últimos minutos. Tiro libre que va a tomar el carbonero, lateral que va a tomar Peñarol. Vamos, Sampaio, ¿qué quieres hacerte del fenómeno? Lateral que tomó Peñarol, busca Rubén Ventancur que no llegó, la corre Olivera, la sacan otra vez los peruanos, la pelota viene arriba, saca con golpes de cabeza, Laurinegro cabeceó Canovio, domina otra vez el equipo peruano, saca Gary y Gafelmacher con golpes de cabeza. Eférico por el medio, por Wallace, sacó Wallace, Wallace a la izquierda, corre Olivera, vamos Olivera, encare muchachos, Olivera al medio, Canovio enganchó, busca rematar, atrás Gargano, tiró gol. Gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Gargano, una gran jugada de Peñarol, la pelota por la izquierda de Olivera, vino el juego de Canovio, suelto atrás y el Mota, sacó un tremendo remate de derecha para poner el tercero y para mí asegurar el pase a la próxima ronda. 3 a 1 Peñarol, 2 de diferencia, 3 goles de visitante, notable, allí el final de Peñarol, para mí debió haberlo terminado el árbitro, pero gracias por estos segundos de regalo que vienen con premio, 3 para Peñarol, 1 para el Cristal, enorme victoria de Peñarol en Perú. Golazo de Peñarol, primero por el contexto también de la jugada, la única jugada que pudo hacer en el segundo tiempo. Muy bien, Walla, desde el piso mete un pase excepcional para Olivera, juega con Canovio, Canovio le dice, tomá, rematá vos que está más claro, y la verdad, un golazo de Gargano, creo, el mejor jugador de la cancha. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Se le paró el reloj al árbitro que sigue jugando, no sé, va otra vez el equipo peruano, 3 a 1, pelota por, ¿cuánto más va a jugar? Había dado 4, después 5 y ahora está el 9. El 7, bueno, va saliendo Peñarol, se queda con la pelota el carbonero, ¿terminó? Bueno, menos mal, terminó el partido, ganó Peñarol, y prácticamente, para mí, selló la clasificación de visitante. Habrá que esperar, tiene que haber un terremoto acá, en el campeón del siglo, para que se pueda dar vuelta esto, pero la realidad es esa, ¿no? Tiene que ganar 3 a 0, si Peñarol hace 1... Por más de 3 goles. Por más de 3 goles, esa es la verdad. O sea, si Peñarol hace 1, tienen que hacer 4. O sea, es realmente... O no, 3 a 1 sería tiros penales, ¿no? Si hace 1, Peñarol, está. O sea, pero están obligados a hacer 3 goles, prácticamente ellos. Están obligados a ganarte por más de 3 goles. Sí, tienen que hacer 3 goles, si te ganan 2 a 0, no sirve. Claro. O sea, prácticamente está casi sellada la clasificación para mí, en un partido en donde Peñarol tuvo 2 caras, un gran primer tiempo, un oscuro segundo tiempo, pero que tuvo ese rayito de sol, que le puso Gargano para marcar la diferencia, 3 a 1, lo ganó Peñarol, que sufrió al final, pero disfrutó al final, ¿eh? La verdad, sufrimos, pero apareció el tercero para dejarlos el mismo sabor que teníamos si hubiera terminado 2 a 0. Pero 3 a 1 es mejor todavía. Vamos, Peñarol, Gargano. Bueno. Peirano, digo, Gargano, mirá. Gargano. Gracias por el gol, entonces. Gracias. Bueno, el tema fue, el segundo tiempo de Peñarol no es comparable a lo que hizo en el primero. Totalmente de acuerdo, lo vimos todos. Peñarol creo que retrasó las líneas para intentar cerrar, no desgastar de repente algún futbolista más. O sea, el desgaste lo tuvo porque estuvo corriendo atrás de la pelota. Totalmente diferente a lo que fue el primero. Pero siempre estamos en el último minuto o faltando poco que te ponen ese gol que a veces es un descuido por uno o por otro, termina siendo descuido. Pero creo que estos minutos finales le dio la alegría a Peñarol ese gran remate de Gargano. Pero también no fue una jugada casual porque Wallace la quita la pelota desde el piso, mete un pase a Oliveira. Oliveira muy bien, encara hacia adentro y Canovio, la verdad, siempre el que está ahí siempre en el esfuerzo y en el pase. Esta vez lo hizo muy bien para Gargano que hizo un golazo de media distancia. Y yo creo que, a ver, es decir, todo el mundo ahí se está abrazando. Es tranquilidad y seguridad para el segundo partido. Absolutamente, absolutamente. Gran victoria de Peñarol, sobre todo construida en el primer tiempo que pudo haber hecho algún otro gol y en el segundo, cuando la verdad, nos quedaba ese sin sabor por ese gol en donde, bueno, para mí, por lo pronto, no está feliz en la salida Dawson. O sea, se queda Dawson. Un Dawson que nos tapó dos o tres jugadas mano a mano, que estuvo muy bien en los mano a mano, pero que en esa jugada, por lo menos para mí, falló. De todas maneras, igual, bien Peñarol, 3 a 1. Bueno, no fue el segundo tiempo igual al primero, pero acá hay que medir el resultado. Y el resultado no fue bueno. Fue excepcional, extraordinario para Peñarol. Y es lo más importante. Acá Peñarol ganó jugando un buen primer tiempo. En el segundo tiempo retrasó para tratar de contragolpear. No lo pudo hacer. Ese gol, como vos decís, bueno, dejaba ese sin sabor. Para mí, el tema fue que no sale Trindade a presionar sobre el jugador que patea. Se queda. Solamente estira la pierna cuando hay que ir a ahogarlo. En definitiva, yo creo que Peñarol hace muy buen partido jugando un muy buen fútbol en el primer tiempo. En el segundo tiempo, a mí me dio la sensación que, bueno, hoy el pibe Alonso no estaba a la altura y que eso le fue quitando posibilidades en ataque. Eso, a su vez, hizo que el equipo se retrasara, que jugara mucho más en la mitad de la cancha. Como dice Miguel, un muy buen partido de los dos centrales porque incluso Trindade en el primer tiempo hizo un partidazo. Y para mí ahí creo que estuvo lo medular de este Peñarol que uno no puede echar las campanas al vuelo, pero tiene olor a clasificación. Y la verdad, yo estoy pensando cuando vamos a jugar un segundo partido con tanta comodidad. Hay que remontarse, además, en la era del mata-mata, ¿no? O sea, no sé si vamos a clasificar. Creo que sí, que está todo dado, pero habrá que esperar. Pero en la era del mata-mata, venirte con este resultado para jugar acá en tu casa, y bueno, creo que es una enorme ventaja.